Con esto que nos... Esta es esa pinche mamada, cabrón. ¿Qué es eso? Bueno, mi banda, seguimos adelante rocanroleando. Me han dicho que el día de mañana no trabajamos, el día de mañana no nos ocupamos. Bueno, cabrones, hoy es un pinche gusto estar rocanroleando completamente en vivo. Es la organización CaritaJC, esta pinche bola de cabrones rocanroleros que venimos desde Ciudad Neza a complacerlos a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un chico de ganas de rocanroler con el Cherokee. Y vamos a rifarnos dos y dos con el Cherokee. Porque esta gran noche pedimos a rocanrolear, cabrones. Esta organización Carita, CaritaJC, rocanrole. Si te la sabes, cabrón. ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo, cabrón! ¡Ahí te voy, Cherokee! ¡A huevo! Saludos, chingones rocanroleros para el tabo. ¡Dejame! La hueá de parte de... En toda su banda, 100% rock and roll. ¿Qué puedo hacer? Si no estás tú. Si no estás tú. Ya no sé que vivo de tu amor Y ya sin ti Dedicado especialmente para... En toda su banda Dedicado especialmente a esta rolita Amor A Cherokee, rock and roll Y aquí estoy Vámonos brincando, chupando Y sobre todo rock and rollando, banda ¿Qué pasa a mí, bebé? Dice y suena, dice Si tú te vas Ya no podré Para todo el amor de la Santa Cruz Y yo sin ti Yo sin ti, mi amor Tú podrías ser feliz ¿Te acuerdas de mí? Para toda la banda de la calle 13 11 y 12 Para toda la banda de producciones Disturbio Como ayer, como hoy y como siempre Para toda la bandita chingona de Oriente Si no estás tú Si no estás qué Amor Si no estás tú Amor Si no estás tú Amor Si no estás tú Organización Carita Copacé Player Así está tú Y porque tú Lo que estás tú Que Quieres A tu madre en este 2015 mi banda Es la producción de la organización rocanolera Número uno en México Y en toda otra La Unión Americana La organización Carita J.C. En exclusiva Para ti es de Ciudad Mesa Al rechimón del H de Chalco En esta gran noche cabrones Gracias por ver el video